Acaba de pasar Thanksgiving, día en el que agradecemos todo lo que tenemos en la vida. Y tengo que decirles que mi amiga Caro me sorprendió este jueves con sus dotes culinarios. Por eso, hoy venimos a su casa para que nos prepare un delicioso platillo. ¡Acompáñenme! ¡Che Carolina! ¡Hola Luisito! ¿Cómo estás? Listo para que nos enseñes a hacer arroz con calabaza butternut. Vamos a empezar con el arroz primero, que es el basmati Carolina, que es el mejor que existe. Tiene un grano extra largo, no es pegajoso. Así todos estos ingredientes se pueden lucir por sí mismos y Secretito es delicioso. ¡Manos a la obra! ¡Vamos! ¡Mirá Luisito! ¡Qué rico se ven! Me voy a llevar el platillo a mi casa y se van a quedar con el ojo cuadrado. Luisito, nadie te va a creer. Todo el mundo sabe que sos re mal cocinero. Pues lo bueno es que soy simpático, ¿no? Arroz Carolina, siempre en tu cocina. ¡Gracias!